Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición en vinil Hoy vamos a continuar haciendo digging en las oficinas de juegos, guetes y coleccionables Porque recibimos una donación de discos Alguien, algún juego amigo, parece ser que compró una casa Se encontraron muchas cosas adentro, no le interesa nada Le interesa limpiar el lugar y nos dijo, si algo le sirve, adelante Y ahí vienen muchos discos, así que vamos a hacer digging Vamos a revisar qué es lo que hay, así que no se despeguen Esto es En Vinil Y bien, pues vamos a continuar con la revisión de los discos Es un proceso largo y minucioso Porque hay que revisar bien a bien qué está pasando Me voy a moverme un poquito más rápido porque hay este montón Y todavía tenemos la maleta, bueno, vámonos rápido Vamos a ver qué tantas cosas hay Por ejemplo, llegaron discos de Vicente Fernández Estos son sencillos de 45 revoluciones por minuto Los sencillos de antes Vamos a revisar rápido Estos están en buen estado Estos están en muy buen estado Una limpieza mínima, pero están en muy buen estado Estos son, por lo pronto, los primeros 45 que llegan A curso de lengua de la civilización francesa Volumen 1, volumen 2 Y volumen 3 Pues a menos de que esto trajera un libro para como guiar Son discos de 10 pulgadas Tienen daño estético, pero están Tocables Aquí dice 3 discos 236 pesos, supongo Entonces, bueno, estos son acá ¿Qué más llegó acá? Un amigo en el cine con los anillos de bronce Vamos a revisar con calma Sones Veracruzanos Voz y emoción de tango con Jorge Zarelli Con la orquesta Américo Cachiano Jorge Zarelli era un cantante de época Era conocido El disco está un poco dañado Pero es acetato Entonces, tal vez con una buena limpieza quede Vamos acá Santo y yo No, este no cuenta Otro de disco Lástima Este no cuenta Los amigos de Cricri Qué bonita portada Negrito Sandía Cricri Nosotros no los ubico Trae Carusel El Venadito Lunada JDJ Chonkifu El Chivo Ciclista Casamiento de los Palomos César Costa Este ya es César Costa Ochentero Sí, 1983 Sucio Nada más Pero está en buen estado Joselito Este es una de las estrellas de la música Este Española Este es el tema más popular de Joselito Fue El Toro y la Luna Sí, está bastante golpeado Manuel Ascano Manuel Ascano Bueno, esta es la portada del disco Manuel Ascano 13 de junio de 1985 El disco incluye una dedicatoria Para mi amor El día de su santo Mi cariño y mi amor Miguel Y pues Y pues Una dedicación extra Yo no ubico a Manuel Ascano Sarita Montiel Canta canciones de la película El Último Cuple Sarita Montiel Más que polvoso Está muy polvoso Uno que otro daño Pero tal vez con la lenteza quede Esta es de la película South Pacific De Rogers and Hammerstein Pues es el soundtrack de la película En el lado Está Bien Nada más polvo Este es algo que se puede rescatar Este es el disco que todo el mundo tenía Historia de amor Tema de historia de amor Esta es música de Francis Lee Así es Una película muy sufrida Esto es un acetato Está sucio Pero Está en buen estado El corazón de Hawái De discos Diplomat Esto es Atardecer en Hawái Con dulzura De Oscar de León Y su orquesta La portada está interesante Porque es como muy delgada Y me llama la atención Porque tiene un código de barras Acá Pues está En buena En buena condición Pero está interesante Porque no trae fecha Ni año de producción Ni nada Martino Davila Isabel También en fita Esto es Industria brasileira Esto es De ser samba O algo así El disco está Como nuevo ¿Qué hay acá? Zambas de enredo Dice Zambas de enredo Las escuelas de samba De grupo IA Carnaval 85 Trae su insert Trae la Está Está prácticamente nuevo Este Esto es Abayamo en coche Son 14 Esto es Industria cubana Me parece que son Discos cubanos Wow Este está muy dañado Y sucio Empresa de grabaciones Y ediciones musicales La Habana Cuba Este valdría la pena Revisarlo Este es Joao Gilberto El creador del Bossa Nova Todo lo que tenga Joao Gilberto Es algo que vale la pena Tener Este trae la de Un pato Bueno O pacho Venía canchando Alegre Me hinche Cuey Cuey Está muy dañado La estima Cecilio Y Capono Yo creo que estos Van a ser Hawaianos Porque Si Honolulu Star Bulletin A lo mejor Es música Hawaiana Está en muy buen estado Yves Montaigne Un disco francés La disco El Paris De Yves Montaigne Y el disco Viene Como Con Con un libro Aquí está el disco Ah Aquí se saca Vamos a ver Auch Auch Está muy golpeado Bueno Igual Habría que Limpiarlo Polan que canta Sus 15 Grandes Éxitos Volumen 2 Es acetato Así que puede estar Bueno Con la limpieza Trae besos Por teléfono Cenicienta Canta Mi Pueblo César Costa Cantaba casi todas las De Polanca Thunderball De Tom Jones Obviamente Thunderball Bueno La película Thunderball De James Bond Era interpretado Por Tom Jones El disco El disco Está Bien No hay que limpiarlo Pero Tal vez con la limpieza Porque es acetato Sarita Montiel Música y canciones Originales de la película El último cuple Ahí hubiéramos pasado Uno de estos A lo mejor Le gustaba mucho Y tenía dos Y está Muy golpeado Sarita Montiel Tango Esto que es Camilo Sesto Una grabación De 1974 Vamos a ver Cricri Los sueños De Chabelo Ándale pues Acompañado por el Pionista De las estrellas Pepe Agüeros Y Chabelo Cuando Era Cuando era Niño De todos los niños De discos DIMSA Me tocaron mucho Pero Tal vez valga la pena Rescatar este El mejor Mareche del mundo El Mareche Vargas De Tecalitlán ¿Qué más? Fiesta mexicana Con Jorge Negrete Volumen 2 Ouch Lástima Pues este Eso no está Tan Tan dañado Obvio que Una limpieza Pero sin ponerle Una bolsa Los grandes Del Bolero Ranchero Discoteca 72 Javier Solís David Reynoso Vicente Fernández Una buena compilación Cuco Sánchez Vicente Fernández Onda Nueva Discoteca 72 Este disco Está en buen estado Trae canciones De Chicago De Blood, Sweet and Tears Janis Joplin Santana Ryan the Family Stone Está interesante Amaury Este es como Este es Este es cubano Amaury Pérez Pero el disco La portada Es como Muy flexible Es como bolsa Pero está Muy buen estado Este es cubano Sergio Facheli Este me acuerdo Porque se burlaba Mucho de él En unos comerciales Está en buen estado Funciona La nave del olvido De José José Este debe ser El disco original Vean la portada Por ejemplo No había un asesor De imagen Vean Esta portada No le favorece Mucho A José José Pero bueno Y Ouch Pero por lo general No está tan mal Vamos a traer La nave del olvido José José Gracias Andale pues Aventuras musicales De Chabelo Y Gamboín Y esto Trae Los gatitos Y bueno Es que antes Chabelo Era Era pareja Cómica De Emilio Gamboa Que es el tío Gamboín Y esto Tiene que adentro El disco Es acetato Si está golpeado Pero Si Este si va Va a tronar Pero igual Hay que Hay que limpiarlo Y pues Estos no De estos no hay muchos La época De oro De Claudio Estrada Es que está Mejor así La época de oro De Claudio Estrada Buen guitarrista Compositor Antología De la canción Popular mexicana 75 aniversario Cervecería Moctezuma Vamos a ver Que trae acá Se abre Le falta Mejor Disco Trae el disco Este no lo trae Le falta Este disco Y este si lo trae Si Bueno Pues trae Música mexicana A ver que revisar Como viene este Ah Donde estas corazón Un tributo Al trío Garnica Asensio Por las hermanas Que Salazar El sonido de hoy Santana Janis Joplin Estas son de Discoteca 72 Que era una Una marca de discos Estas sucio Un poco Volteo Pero más que nada Sucio Que sacaba Su mesa Aquí está Las tiendas De autoservicios Su mesa Y Semerca Y entonces Con CBS Lanzaron su colección Especial De discos Este es el Mi vida De José José La portada Está en muy buen estado El disco también Está como nuevo El de Lo pasado pasado Igual está sucio Pero está en muy buen estado El disco Aquí Este Otro disco De José José Este es el Promesas Este está Más que nada Está sucio Pero podría Funcionar El soundtrack De la película Vivir por vivir Vivir También está Este Dedicado Acá atrás Esta Esta película Es Bueno es francesa Trata de un piloto De carreras Se dice que Vivir por vivir Es como La parte Del medio De El hombre De una mujer Se dice Pero no El sonido Original De la película Romeo y Julieta De Nino Rota El disco Pues Puede ser Mejor Mejor Estado No está Tan mal Estado Pedro Infante Interpreta José Alfredo Jiménez Ok José Alfredo Unos mejores Compositores Lástima Se supone Son tres discos Solo vienen dos Si están golpeados Pero Todavía se puede Hacer algo Por estos El romántico Enrique Guzmán Los atravesaron Como decíamos O sea Los escucharon Tantas veces Que Pues si Y seguramente No No con un muy buen Equipo de audio Si están Destruidos Este es Enrique Guzmán Arreglos y dirección De Chuck Anderson Portadas que nunca Había visto Que hay Más de Enrique Guzmán Este es El llanto del siglo Enrique Guzmán Con los salvajes Enrique y el twist Y otro más De Enrique Nada más Hay cosas Interesantes Vamos a Mover esto Por acá Porque Pues aquí tenemos Una maletota A ver si Va a ser más fácil Si lo ponemos así Ok Nos dijo Les puse Todos los discos En una maleta Vamos a ver Si no hay algo más Ok 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 Vamos a darnos prisa Hay muchos cassettes Hay discos De 45 Y hay más viniles Entonces Les voy a ir poniendo aquí Y les tomas Les tomas video Ese es BBK Ahora si Que A ver Así Bien Por acá Vamos a ver Ok, parece que en cuanto a cassettes, esto es todo. Ahora, llegaron discos de 45, para que vean bien, discos de 45, y este está cerrado, 25 aniversario, música del mundo, un sampler del mundo de Disney. Ok, discos de 45, hay más de 45, otra cosa, polanca, cassettes, más 12 pulgadas, hay más. Listo. La maleta ha quedado vacía, vamos a ponerla por acá. Ok, otra vez este. Ok, ahora vamos rápido, porque son muchas cosas. Amor sin barreras. Walt Disney presenta Mary Poppins, original soundtrack, esta es la versión norteamericana. El soundtrack de la película Camelot. Blancanieve y los Siete Enanos, historias y canciones de esto, es un libro, donde viene también el disco. Obviamente esto viene en inglés, por lo que se ve. César Costa, la historia de Tommy. Wow. El show de Andy Williams. Ragdoll. Wow. Un Atkin Cole. Tengo pocos discos de Atkin Cole por encima. Oh, oh. Este vuelve a andar. ¿Se acuerdan de que viene Santo y Johnny? Aquí está el disco. Entonces tenemos a Santo y Johnny también. Otro disco de Enrique Guzmán. Richard Chamberlain. Canta el tema del Dr. Kilder. Hazme el amor con George Maharis. Ah, miren los rebeldes del rock. Corre Sansón, corre. Este es Vicky Carr y el amor. Vicky Carr canta en español. No podía faltar, si tenemos a muchos románticos, no podía faltar Emanuel. Este es el íntimamente, ¿no? Sí. Mariachi Internacional. Música y arreglos de Román Palomar. Drumsagogo, Sandy Nelson. Twist. Billy Halley y sus cometas. Let's Kiss, The Original, Finish. Ah, caray. Esto es una... Una de Finlandia. Ah, y aquí trae como hacer los pasos de baile. Ok, ¿qué más hay acá? Ohio Express, Mercy, Mercy Chew y otras versiones originales del Ohio Express. Los Kings. All day and all night. Ah, estos son los originales de Louie Louie. Polanka, 15 grandes éxitos de Polanka. Este es Bailando con Banat. Surf al Rojo Vivo. Un millón de... No, ¿qué es? Sí, es Un millón Weekends de Ventures. Ok. La ola inglesa volumen 10. Estas creo que ninguno eran originales, pero sí. Si fuera también, bueno, porque empiezo con El Cien de Mi Fuego. Este... Age of Youth. Dream of Little, Dream of Me. Do it again. Bueno. Ándale, pues. Una compilación de los Beatles de Musart. Esto es... Un Grial. La compilación Musart de los Beatles. Esto no importa en qué estado esté. Porque son tres discos. Esto es algo raro, 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 raro. Ok. Un álbum de ballet, Ballet Melodies de Mantovani y su orquesta. La Vida Luminosa de San Martín de Porres. La historia de un mille mulato peruano que alcanzó la gloria en la santidad. El santo más recientemente canonizado en el Vaticano. El más sublime ejemplo de bondad, paciencia y sacrificio. Y el cuadro de... Ah, ok. Son con José Antonio Cosío, Roselvira Cosano... Perdón, Roselvira Cano, Eduardo Arrozamena, Salvador Carrasco, Isidro Olás y Luis Vadillo. Y el cuadro de actrices y actores de la XCW. Ok. Esto está interesante. El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Esto sí, lamentablemente, como es música clásica, la mayoría tienen que ir directos a la basura. Los Grandes Valses Vieneses de Fran Purcell. Tiempo de Vals con Lorenz Belk y su orquesta. Dos Corazones de la orquesta de Roberto Stoltz. Sax Amor y Gino Bonetti. Ok. Festival de Éxitos Vol. 9 Envoltos. Envoltops. Tres de Roberto Carlos, Pedro y Pablo, Albert Frank. Ok. Armando Manzanero y sus canciones. Este está ahí. Adoro. Felicidad. Esta tarde vi llover. Contigo Aprendí. Y estaba bien, bien, bien escuinque este. Este... Armando Manzanero. Pianos Barrocos, Camacho y Vilches. Ok. Esta parte es clásica. Paul Muriá y su orquesta. Mágico. Mágico Muriá. Hits de Primavera. Hits de Invierno. Órale, música de películas memorables. Michelle Legrand. Ray Conniff. Percy Faith. Les Brown. O sea, son como arreglistas. Pero sí trae versiones originales según esto. O sea, trae Goldfinger con John Barry. Ah... ¿Cuál otro sería original? A ver, lo de... ¿No estaba Michelle Legrand? Ah, sí. La vida en rosas. Sí, Michelle Legrand. Y las demás son como orquestas. Ah, interesante. Una... Una tarjeta... De Navidad. Pero está un poco recortada. Llegaron más. Listo. Esto es lo reviso. Ah, justamente el que decía. El amor es triste. Paul Muriá. Ahora sí. Atardecer en París. Con Maurice Lescaut. Los grandes temas de la pantalla. Pedro Mesías. Piano Cuerda. Iron Strings. Ok. ¿Qué más llegó acá? Melodía Sax y Gino Bonetti. Bonetti es Bonetti. Para todo el mundo. Ray Conny. Victoria Baxter. También esto es de discoteca 70. Ok. Esto es... Por la parte de los de 12 pulgadas. Saxine. Y Gino Bonetti. Una vez más. Ok. Y para irnos más rápido. Esto lo vamos a poner. De este lado. A ver. Las Mañanitas con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Vicky Carr total. Y la portada es el de Jerk. De Gary Lewis and the Playboys. Y si. El disco viene aquí adentro. Este es el que trae. Diamond Ring. Como te diré. Sandro el Amante. Te propongo. Miren. El Pequeño Panda de Chapultepec. Con Yuri. Esta es la de Osito Panda. Que aún no anda. The Nasovich. Quarter Shame. And Scandal in the Family. Y de otra vez pusieron a Pat Boone. Miren. El Gato con Botas. Canciones de Juanito. Película Rodríguez. Presenta. Sergio Guerrero. Juanito. Órale. Este es el soundtrack. Original. De discos. Lástima. Si está. Bueno. Hay que limpiar. Valses Peruanos Eternos. La Boda de Alonso. Los Churumbeles de España. Leyenda del Beso. César Costa. César Costa. Caminando. Y Besos por Teléfono. Un 45 de Agenica María. Que trae estos. Los Markets. Rumbo a lo Desconocido. Ok. Que más. Los Marcells con Blue Moon. Es el... Los Trashmen. Ese es el del Surfing Bird. A ver. Everybody heard about the bird. Este es el variachi Taxco. Mi flor tasqueña. Y ya volví a Taxco Guerrero. Que más. Tommy James and the Chundles. Say I'm Gone. Ah. Este es el de. I Think We're Alone Now. Que sí es una versión. En los 80 muy popular. Con una chica. Que salió en un centro comercial. Se llama Tiffany. Ah. Sticky Sticky. 1910 Fruit Queen Company. Ellos tenían una canción. Muy popular. Pero no es ninguna de estas. 1, 2, 3. Red Light. El Niño Popis. Con los Crazy Boys. Cuando duele el corazón de los Crazy Boys. Extraños en la noche. Con Frank Sinatra. Lo que el viento se llevó. El soundtrack. Música de Max Steiner. Esto dice. It's Wonderful. Ray Conniff. El soundtrack de la película. El Valle de las Muñecas. Dirigido por John Williams. Música de Dory y André Pervon. Put the Bone in Terry Jacks. Ah. Este es el de Seasons in the Sun. De Terry Jacks. Brothers, Sun and Sisters. Hermano Sol y Hermana Luna. Esta fue una película muy famosa. Eh. Capital. Capital. Capital in the Hit Parade. Going Out of My Head con los Lettermen. Nobody But Me. Let me go. Glen Campbell. ¿Qué más? Esto es. Como. Asociación Histórica. De la Casa Blanca. Dice aquí. Pero realmente el disco que viene es de los Ventures. El Cumbanchero. Y Bluestar. Classics Force. Stormy. Eduardo II. La Ramona. Y La Feria. Ok. Ay. Bueno. La parte de la portada del libro de Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis. Se va por acá afuera. Los Hermitaños de Herman o Herman Hermits. Esta es la de. I Am Henry de 8 I Am. Que quizás. Ah. La de. Mrs. Brown. You've got a lovely daughter. Polanca. Esta es mi noche. Rafael. Somos. Payaso. La Nana de la Aurora. Los Panchos. El. El. Sencillo de Anónimo Veneciano. Esta. De Música de Estelvio Cipriani. Esto también fue en los 70. Fue muy famosa. Orfeo. Soñar. Dice. María Eugenia Rubio. Orquesta de Pimentel. Y. Dale al Twist. No sé si no. No sé cuál sea. Uy. Ricardo Roca. Este trae granito de arena. Hazme feliz. Agujetas de color de rosa. Que era el que cantaba. Agujetas de color de rosa. El manual de una tornamesa. Agarrar. The Four Aces. La música de la película Éxodo. Y. Popotitos de los Team Tops. Son dos discos juntos. Dave Clark Five. Viva Percy Fate y su orquesta. Mucho montoncito aquí. Programa cultural de la. De la. De la decimonovena olimpiada. La presentación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lienzo mágico. Pero. Este es el programa. Justamente. El programa de. Y los precios. No. Esto es. Tiro al blanco. Concierto para violín. De un programa. Dentro de la. De la. Este. De la olimpiada. Guau. Esto. Parvalor y coleccionista. Carlos Lico. Qué más hay aquí. Angélica María. Gary Lewis and the Playboys. Este cual trae. Everybody Loves a Clown. Eh. Billy Halley y sus cometas. Caravan. Twist. César Costa. Volumen. Cuatro. Mi única ilusión. Aldila. Con Emilio. Pericoli. Los amantes de aprender. Eh. Sorba el griego. Con el trío ateniense. Al final. De Manuel. Ganador de Lottie. Ah. Que iba a ser otro montón. Este. Halley Mills. Y Tommy Sands. Operación Cupido. Uy. Este no lo trae. Bueno. Tal vez si lo trae. Porque hay muchos discos sueltos. Armando Manzanero. Somos novios. Stevie Wonder. For once in my life. Pero estas son solo las portadas. Pero ahí llegaron discos sueltos. Frank Sinatra. La Catedral de Winchester. Con Frank Sinatra. So. Tengo ganas de escucharlo. De los Beatles. Estos son Capitol. Capitol. I should have known better. If I fail. Tell me why. And I love her. Oops. Ok. Música de un hombre o una mujer. Nada más. Francis Lee. Este es. Antes. María Eugenia Rubio. Phillips. Este disco es Phillips. Este disco es Phillips. Dice. Hot Legs. El eslabón perdido. Mata. Yuyu. Hu. Y Satisfecho. Este no se se alcanza a ver bien. Este call es. De José José. Bobby Riddle. De Bobby Riddle. Este es Terzopelo Azul. De Jean-Manuel Serrat. Estas están en catalán. O en francés. Están. Están. Están como nuevo el disco. Mira. Los Monkeys. Ah. Inagada Davida. De Iron Butterfly. Uff. Inagada Davida. Tum. Tum. Classics Four. Enrique Alonso. La Cenicienta. O sea. Cachirulo. Cantando. Se sienta. Brent Wolf. Los Teen Tops. Pandilla de Canederos. Jackie Wilson. Y Count Basie. Y trae otro disco aquí adentro. Pandilla de Canederos. Y trae uno de Buddy Miles. Ups. Yo sé que ya tengo que terminar. Pero. Ya faltan poquitos. Tema de New York, New York. Así es como veo a Dios. Con Frank Sinatra. Mosedades. Eres tú. Eres tú. Eh. Lessie Larry Elgar. También eran. Este. De orquestas. Barbara Streisand. The Way We Were. Blue Swift. Blue Sweat. O Alberto Castro. Tenseo Amor. Rondalla. Escuela Superior de Agricultura. Este. Roger Williams. Y de hecho. Aquí está la portada de Roger Williams. Del Sueño Imposible. No sé por qué viene por esta. Vamos a dejarlo aquí por la parte. Mixland. Pan con Mermelada de los Reapers. Y del otro lado. Viene otro disco con. El Twist. Con los. Electrónicos. Ándale pues. Al Suárez. Caja Mágica. Bla, bla, bla. Cachi. Los Enanos. Wilson Simonal. El nuevo ídolo de Brasil. Perdi. ¿Qué? Virgilio Espósito. Y en Valle H. México. La Negra. Money Money con Tommy James and the Chundels. Waldo. Se lo conozco. Nomás contigo Mario Quintero. Pedro Infante. Cien años vaya con Dios. Cuatro vidas. Eddie Borme y Los Panchos. Trio Los Panchos. Connie Francis en español. Los Impala. Los Panchos. Trio Los Panchos. Jarabe Tapatío con Mariachi México. Anton Lesquís. Angélica María. Es el de Eddie Eddie. Otro de Angélica María. Los Bárbaros con la Cebolla. Otro de Pedro Infante. ¿Qué te ha dado amorcito corazón? Mi cariño. ¿Qué te ha dado esa mujer? Este trae Rafael. Que seas tú corazón corazón. Otro de Rafael. Del Yo Soy Aquel. Esta. Stevie Wonder. God Bless The Child. Y trae otro disco aquí. Altemar Dutra. Roberto Carlos. Triunfador del Festival San Remo 68. Y pues aquí llegaron también. Muchos de estos discos a lo mejor aquí se encuentran las. Astro Gilberto. Walter Wonderly. Memo Ríos. Hasta Memo Ríos está aquí. Los Panchos. Nil Sedaka. Karina. Este. Maite Gaos. Maite Gaos. Enrique Guzmán. Edi Gormey. Los Panchos. Ehh. Chabuca Granda. Rafael. Rafael. Estrellita. Perdóname. Los Socios del Ritmo. Los Hermanos Carrión. Carlos Lico. Ger Alpert. Interpretando la Viquina. Y los finalistas del Otis 79. Bueno estos son prácticamente todo lo que llegó. Hay. Hay que. Liberar mucho. Limpiar mucho. Y bueno. Pues. Mucho de esto. Se los vamos. A regalar. Pero. Como. A ver. Hubo así como una confusión con los. Los mails que estuvieron llegando. Entonces. Lo que vamos a hacer con lo que pasó en el programa anterior. Y si no lo habían visto. Pues. Busquen el vinil anterior. Donde estamos revisando. La primera parte del lote. Ehh. Si se vamos a. A. A regalar. Pero como algunos pedían. Yo quiero este y este. Y yo más bien me refería a lo que. Vaya. Lo que no me voy a quedar. Este. Es lo que. Lo que voy a dar. Que les parece si. Organizamos. Una. Reunión. De Juego Amigos. Con. Intercambio de discos. Si quieren. Yo voy a. Poner los discos ahí. De agarren el que quieran. Este. Obviamente ya saben que no están en muy buen estado. Algunos. Podrán estar. Algunos. Habrá que no. No me quede porque ya los tengo. También no me interesa tener dos veces el mismo disco. Me quedaré con la mejor versión. Pero algunos que están en muy buen estado. Hay unos que simplemente no me interesan. Y así. No. Entonces. Hagamos una reunión. Juego Amigos. Vamos a. A tomarnos cuenta. Los que mandaron mail la primera vez. Ya están prácticamente inscritos. Este. Y. Manden. Su mail. Diciendo. Quiero. Asistir a la reunión. Tienen que estar en Ciudad de México. Por la. Pues lo difícil que es. Transportarse. No. Y si es de otro estado. De otro país. Es muy complicado. y no sabemos realmente cuándo lo vamos a hacer por eso tienen que enviar un correo a contacto arroba juegos juguetes y coleccionables punto com y ahí este pues ahora si que se anotan y ya este ya cuando tengamos una fecha producción les dirá este cuando cuando podremos hacer este intercambio y pues me va a dar mucho gusto que nos reunamos y tengamos una un primer encuentro de juego amigos amantes del vinil o de la música y entonces estaremos ahí platicando y compartiendo anécdotas y seguramente tendremos una torna mesa para estar escuchando cosas entre tanto pues bueno manden su mail si vieron esto esta semana pues manden su mail si si todavía no lo hemos hecho y apenas vieron el video y pueden quieren ir pues manden el mail en una de esas pues todavía están estamos a tiempo no muchas gracias por acompañarme yo soy Ricardo Méndez esta sección es en vinil nos vemos todos los lunes perdón no es cierto todos los sábados a las 8 de la noche aquí en juegos juguetes y coleccionables chao chau 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 Gracias por ver el video.